hola a todos gracias gracias por acompañarnos que bueno que están ahí hoy quiero abordar un tema por la trascendencia de la figura que voy a hablar merita que le demos el tiempo aquí en tv nc tv quiero hablar de adiós querido johnny johnny ventura el legendario artista dominicano que cambió para siempre los tonos y el baile del merengue ha muerto de un ataque al corazón como todos saben aconteció ayer en santo domingo un ataque al corazón que le ha privado de continuar una carrera en la cual llegó a la cima de la popularidad y a ganarse la admiración de varias generaciones a lo largo de 65 años de fructífera y multipremiada carrera este cantante autor locutor político abogado y empresario parecía que siempre estaría en los escenarios para brindar su ritmo merenguero inigualable juan de dios ventura soriano su nombre de pila nació en 1940 en santo domingo y la muerte le ha sorprendido a los 81 años en la ciudad de santiago al norte del país la segunda ciudad de importancia a donde viajó para trabajar junto a un amigo en los toques finales en un libro que desde hace dos años escribía sobre el merengue y para concluir un trabajo musical sobre el destartalado río ya que rey del merengue el caballo mayor la industria nacional de la alegría fueron los más conocidos apodos que identificaron al papá del merengue como le llamaba a él también merenguero wilfrido vargas con quien protagonizó una rivalidad artística desde mediados de los años de la década del 70 ventura formó parte de varias orquestas entre éstas la big band el maestro papa molina donde acrecentó sus conocimientos musicales para 1964 saldría con su propia agrupación el combo show de john y ventura con el que dio un giro completo al merengue aceleró el ritmo y se colocó al frente de su orquesta para innovar con pasos coreográficos impensables para esa época su estatura y con textura física las combinó con una amplia sonrisa para convertir su propia figura en el merengue mismo el impacto y el éxito llegaron de inmediato con el álbum el llorón también el nombre de un sencillo que interpretaba el conguero luisito martí además de otros como año nuevo y el sancocho prieto había creado john y ventura una revolución en el merengue e identificado con la juventud que salía de la guerra de abril de 1965 la posterior invasión de las tropas estadounidenses y la instauración de una democracia con garrote encabezada por el presidente joaquín balaguer john y ventura jugó un papel estelar en la vida política en la vida social se dimensionó a tal extremo que hoy los medios internacionales de prensa de todo el planeta hablan de la figura del caballo ventura los dominicanos no sabemos a ciencia cierta el tipo de figura que ha perdido la patria john y ventura llenó de luces y de alegrías a toda la américa morena se sintió merenguero hasta la tambora e incluso manifestó que si había reencarnación quería volver a nacer en dominicana jugó un papel estelar en los 12 años de balaguer jugó un papel estelar tras la persecución del doctor jose francisco peña gómez jugó un papel estelar tras la llegada de los guerrilleros de caracoles con caamaño a la cabeza y jugó un papel estelar en todos los órdenes con altas y bajas la política se la jugó toda en las elecciones pasada hasta el extremo que fue desconsiderado por algunos ha muerto john y ventura con él ha muerto una gran parte del merengue nos deja un gran legado y nos queda la satisfacción de haber tenido a un hombre que supo lo que era darle amor a un país y que fue un verdadero y gran embajador que se mantuvo trabajando hasta las últimas horas de su vida nosotros queremos desde aquí testimoniar nuestro pesar a doña josefina a los muchachos a la familia y a los amigos aquí en nueva york se planifica un figureo más frente al united palace cosas que hacen uno que otros busca vidas del periodismo que se preocupan de los grandes muertos pero lo abandonan en vida quieren hacerle un homenaje a johnny como le hicieron un homenaje a johnny pacheco descolorido como le hicieron un homenaje al chino estrella descolorido pero olvidan a figuras como reginaldo atanay que murió abandonado olvidan a figuras como disrael y guillén abandonado en un hospital de nueva york y en la actualidad han olvidado de forma vertiginosa al legendario polito vega quien vegeta esperando la muerte en new jersey y nadie se acuerda de él apenas un colombiano llamado david vinculado con la radio duele visitarlo y es que los dominicanos somos malagradecidos figureros espantapájaros y fantamosos hacerle un homenaje a johnny ventura ahora frente al united palace no es más que un comodín para que el congresista en su afán politiquero brille y ellos poder sacarle unos cuantos pesos descanse en paz johnny ventura ve con dios hermano querido la vida es polvo y la vida es viento y tú lo sabía gracias por darme la amistad que me diste desde que nos conocimos y cuantas veces te llamé para entrevista en teleuniverso donde quiera que yo estuviera tú siempre decía presente adiós johnny ventura gracias por todo lo que viste gracias a todos entonces contigo hemos trabajado al compás del tiempo llevando comentarios espectáculos política primicias informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten somos un equipo trabajando para ti día y noche nueva vez gracias por ser parte de nosotros riega la voz y comparte con tus amigos es que somos una sola familia no olvides suscribirte en nuestro canal de youtube es fácil y rápido recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades suscríbete ahora y dale click a la campanita síguenos para que no te cuenten síguenos para que no te cuenten